Gracias. 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 y hacer un efecho si uno es un efecho hace un efecho y los que quieren y los que quieren y los que quieren No, 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 no. 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 No. No, no. No. No, no. No. No, no. No. Después de freír, del reír Poncho, ¡Dantídlo en filosofía de겠�cor.. Cara, deoras, deMarque del forms en filosofía Baina además hacemos solo 2 días dices Nos estás en tu conocimiento con Gubayanos ¿Y tú vas? se dice, por ejemplo, que se le dene, al ver el a poco, se le dene, al ver el a poco. Por ejemplo, que si se le dene, al ver el a poco. La halla la paz, es decir, para que no te lo diga, si no te lo diga, aunque no te lo diga. Si, ¿por ejemplo? como los índoles decir que los mitasidados no le damos el día en el día de hoy a día para la leyendo la leyendo la leyendo, la leyendo la leyendo los índoles dicen que los mitasidados no le damos las un borde un borde debajo de las funciones un borde que le díaz los que le díaz que le díaz que le díaz la forma que la hija ¿A que los comienzos no están huendo? ¿Qué tal? Porque los hijos son los hijos ¿Qué tal? 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 Si algo más, ¿qué tal? Telaughs mucho, que le justifico. Es que no, 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 no. Porque no, no, no. Es que no, no, no. y y y Se dice, lo que lleva a usted. Lo que nos deja de hablar con la fe. Los ahora están tipo que quedaron. No, pero no no lo más. Ya luego, lo que nos deja de hablar con la fe. les indus que les vean así sonidos Si uno de los pienos me dijo que se nieottara pero yo como Drake si no creció tus precios eso no creció que encajaba y se le damos al agua y se nos preguntan si se lo hicimos es que si nos llegamos y nos dice que nos salimos y nos salimos que también nos damos y que nos damos llenar pero hay que decir que nos damos que nos damos y nos damos y nos damos y nos damos y yo me preguntaba eso es y en el lo ah no y 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 ese día que no vaya ni me llaman los 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 los... es que no vaya ni me llaman hay frases de estar con el amor y me voy a abrir la gente más a partir de ahí a partir de ahí Hay gente que nos rodea a las ventajas, que hubiera más. Por eso ahora les me dejó que vivian, hay gente que estuvo muy bien. Aquí hay gente que nos rodea. Así de ahí nos rodea. Cuando tenés en este reside solo, un desierto, honey, estoy muy contento, pero tampoco solo tienen que ver con el sol, El No El No Todo Pocpito 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 Pocgito Pocpito 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 lo que dice que tiene que ser un cambio se le pide una se le pide una porque entonces que se ve lo mismo que se le pide ya hasta que la ya hasta que la se le pide y ya hasta que el el nombre En la vida, en la vida, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. 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 En la vida. En la vida, 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 en la vida, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida, en la vida. El caso de las personas, las personas que se han perdido, los que se han perdido, los que se han perdido. La autoridad de allí, la policía, los que se han perdido, los que se han perdido, los que se han perdido. y que la palabra es el que suerte y que suerte y que suerte y que el que suerte y que suerte y que suerte. Un病 momento para que tengamos le díaz y me arregionando al entender qué ha hermoso. بó que cuando no tengamos le díaz, si la tijdénticamente de que des мат, la intriga toda la 회encia de mar skills y las perezas concordées que no te inventara o de El acta mungía que lo que hiciera, que lo había hecho. Hola, queadelijos, qué si te vas a dar y... Y no te vas a dar, no te vas a dar, y no te vas a dar la. y te vas a dar el aire. Que vas a dar, que vas a dar, y te vas a dar, No, 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 no. y él nos convocan con el malista au final del año se ha visto una sola y lo dejo en un caer y esta desgraciada y está entonces ya y es que hasta luego así de acuerdo ahora hasta el mundo ¿Qué es lo que se llama? la gente conmigo un libro la gente conmigo No, 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 no. La verdad es que no hay más, eso es lo que es. La fuerza es como más, y entonces muchas veces no es tan bien, que no hay más. Y a veces que no hay más. La verdad es que no hay más. ¿No es así que no hay más que más? Si no hay más que más, no hay más que más. No hay más que más que más. No hay más que más. El es el que estaba en tu piel y la tu piel podido mi piel. No me dices, no me dices, no me dices, no me dices, me dices, no me dices. Ahora, yo pensaba que era una cosa. Malam, la sur, la vida. Malam, la sur, la gente, la vida, la vida, la vida, la vida. Pero no tenemos nada que hacer nada. Lo que hacemos es que no lo hacemos. Lo que hacemos es que no lo hacemos. ¿Qué es lo que se hace? la otra vez La otra vez La otra vez es un mismo que haya pedido Entonces la gente va a buscar La gente va a buscar que hace que él no olvide para los pacientes, vamos a recorrer a la ojuta y pues a dos Vamos como yo Puffo Si te voy a ver cómo se hiciera, te voy a ver el campo, para que la vida. Ahora, el viejo es que la vida es que no te voy a hacer nada. Si te voy a hacer algo, que te voy a hacer algo. Lo que te voy a hacer algo. en el que manda, en el que manda, en el que manda, en el que manda. tú lo que estás haciendo, cuando te vas a y en el alma dice que si te vas a estirar cuando tú vas a y te vas a y te vas a en el alma y tú vas a tiene que caer, caer, que le becas. entonces hay gente que quiera en el la can, matando, matando. Entonces, ya se guardan el interior. Tenemos que irnos, que amamos a la cara. Lo tengo que se reír, no se debe de arruinarla. Bueno, tengo una habitación de colorado. No me voy a pasar a menor habitación, porque estamos no nos piensas. Que tienes que pasar a la hora que nos duermes. Pero no nos pierdas, no nos pierdas. Durando hasta el mar, ya Pero no nos pierdas nunca. Porque cuando nos pierdas, nos pierdas. y y y y y y y y ¿Puedo hacer algo? ¿No voy a hacer nada? ¿No voy a cortar? ¿No voy a cortar? ¿No voy a cortar? ¿Erovina que oscuremos? ¿Verdad, verdad? ¿Se oscuremos? ¿Sólo? ¿O lo es? ¿Me das simpareces? ¿Se acercició el poder de la migraña? ¿Sólo? ¿Por qué? ¿Has visto la miseria del mundo de la migraña? ¡Ah! ¡Ah! El dejan de des아 ótima gente! ¡Ah! Se humadeони cuando escriben Así fueron enfad mil personas Pero cuando más oliban porque nomás Son kiló la harta tienda Entonces, los policías se han agregado, se han agregado, se han agregado. Se han agregado a la tienda, se han agregado, se han agregado. ¿Pero que no hay un, como el peregrinante de la mano? Dos personas han agregado. Se han agregado, se han agregado, se han agregado. Se han agregado, se han agregado, se han agregado, se han agregado. Se han agregado, se han agregado, se han agregado. Tentu serán muchas hukum, como el. Parece que no hay un, como el. Mas, alwayo de Kindan, se han agregado, se han agregado cuando se han agregado. y la gente salió a la gente y los detenidos y los del puso no, los detenidos vollemos los dedos sin los dedos y el bairro no es horrible y hazte y hazte y hazte Hay que decir, no. Hay que decir, no. Pero tendrías un acuerdo. Hay que decir y hay que decir. Bajar me amaba. Que no, es porque está habiendo un trabajo. Y que se da, a ver como quien le da, Hay que decir que no sé y no sé ей que no sé si pasan. Ahí está. Llega y le da. Adiós, cuando el n trump el краje perdón de la estrada, no sólo hay una imagen, no hay una imagen. Abran. Haciendo las mil vás, me llama, call me. Call. Cosas. Las nubes. Las. la gente de forma con el goma los movilizan los movilizan el goma con el goma el goma con el goma se puede hacer un goma con el goma el goma la gente la gente la gente el goma No hay que decir, no hay que decir que le parece ser digamos que hay que decir ya hay que婚łbym a laLoad de Adam y al Haki, como que usted sabe a que hacer, como que usted sabe a que laicultura, como si no tienes una actuar de salat fiel Ya no tienes una actuar de salat, no tienes,2 lo que está diciendo. facebook no los demás y hablo con I'ma ahí él m la . No me ayude. En primer lugar, me ayude a ti, no me ayude. No me ayude a ti, se me ayude a mír-te, no a mír-te, no me ayude. Yo, ahora que me ayude, no te han, no te vas. No te llame el grupo de personas, no nunca has tan. No me ayude a ti, a mi terrorismo, no me ayude a ti. ¿Una verdad? Seguid que en En angustia del David terrorista No. ¡¿Waer pana... ¡¿Y esta bien ? y 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 No, 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 no. y 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